No, 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 no. ¿Cómo de apartar la mañana con 5%? No hay chance. No, pero antes de dormir lo cargas. Y por algo está la gente optimizada. No, no, no. ¡Ya están en el piso de estos kills! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, carreamos! Toma, toma. Ay, no tengo volumen en el juego. No, caí cover. Qué bronca. Estoy acá. Estoy acá. No tengo vida. Hay enojo. Tengo uno en frente mío. Tengo uno en frente mío. No puedo hacer. Mirá vos. ¡Ay! ¿Están abajo? ¡Ay, caí todo el lado! 120. 120. ¿Acá atrás? Uh, Castor, sentate. No, no tengo hielo, no tengo hielo, no tengo hielo, no tengo hielo. ¡Mi pecho! Asesinato doble. Me dice que lo tomé, ¿no? Estoy cubierto acá. Se va, se va, se va. Se fue, se fue. El que tomé fue curar. Tenés pasos, Tommy. Están acá en la izquierda. Me tiré, me tiré para abajo, al medio. ¿Estás solo ahí arriba? Lo tengo acá. No, me pegó todo acá, pa. Que carajo. No, queda alto. Saben que jeje, ¿no, muchachos? Patigo para acá todo. Patigo para acá todo. Por ahí, ocho mil escuadras. Los chabernos ya estaban en el piso. ¿Qué piso, boludo? Te tiraste como lor, tata. Yo no. No, si tomaron propulsores seguro. Gil. No, hay gente abajo. No, quédate ahí, quédate piso ahí. ¡Ah! Tito, casada, que voy a morir ahí. ¡Ah! ¡Viene! Asesinato triple. Asesinato triple. Larga, amigo. Soltá por ahí. Va a entrar en su cuchito Mario, bro. Escopete, escopete. Escopete la mano. Listo, listo. ¡Ah! Me faltan mil doscientas monedas. ¡Adiós! ¿Hasta ninguno va a querer avanzar acá abajo? ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ahí van! No tires Pepito, no seas cagón tía Pepito No saben que está ahí, vos cállate Pero no hablé porque te han escuchado ¡Aaah! Dice que lo maté bro, eso lo maté No sabe, no sabe que está ahí ¡Ahora te reví, reví, reví uno! ¡No puedo! ¡Ahí! ¡No puedo gato, te retosco! ¿Qué tío? 1200 Por mi habilidad de... ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro, hijo de una gran puta! ¡Un tiro! ¡Cabó! ¡Hijo de puta! Primero quiero un tiro ¡Agu! Tienen que salvar la partida, siempre confío ¿Te parece gracioso? Con el MP40 le metí dos piñas Hay gente acá también ¿Dónde? Acá enfrente el tuyo, acá mira Acá cadí, está dentro Está... solo creo ¡Oh! Ese estaba... me mató uno recién Se me mató uno recién, literalmente Venía de izquierda Estaba peleando me parece metí dosis Una banda de bomba Dame Me comprueba el de ganchito Tengo uno acá Tiene paso, tiene paso Encuentro Ay, me pican la gari Vamos Más bomba La pude matar Volví ¿Quién disparó? Yo No voy a decir que ninguno va a venir a la espalda Dale, vamos muchacho Más generito de... El equipo aniquilado Está corriendo el papo, pobrecito Viene gente en auto Viene en auto Se bajó Tiene el lazo, tiene el lazo, cuidado Tiene mierda así Lo fue buena ¿Rugio? 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 No anda nomás No los veo Es paso Se van, ¿no? No, tiene paso Están ahí cerca de él Sí, igual en la Ferrari Se me fueron de rear Están bajando de... 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 50 Bueno Está bajando acá arriba de... 50 Fue de rank El que bajaba por derecha Quedan la piedra, quedan la piedra Quedan la piedra Quedan la piedra Quedan la piedra Me caí Gil Morí de caída No lo puedo creer No, morí de la forma más botarda Literal Pero, está al lado, gato Está todo calculado Ah... Tenés que paracularte Jajaja No, vos tenés que ir como botardo, Gil Literal Qué locura Ay... Para ti confiante Fue a usar, eh? De nada No falta ninguna? Murió de una? Murió de una Aquí por aquí ni lado Jajaja ¿Aquí ni lado? Ay, la puta madre Ay, la puesta arriba Ay, la puesta arriba Sí, sí, la vi Sí, sí Acá hay gente Acá hay uno Caminando descampado ¿180? Vale, vale Ay, está arriba Ay, no, cambie el arma Racha de asesinatos Está en la montaña el otro Estaba a morir por zona, enserio? Ahí está, trabajando, trabajando Un engancho Me lo meto, eh jejeje poniéndole live uy tiene malo de franco, donde tiene franco están peleándome ¿vamos por izquierda? ah, yo lo he puesto arriba me están mirando yo, en la garita hay uno estoy de alto, siento para ahí si 40 de otro tomo una, tomo una, tomo una traje si lo vas estoy dando mucho capa con la... se está llenando a dos mía, va a curar mi kill está jugando mi kill de arriba hay un enemigo cerca ay no, no, no te voy a poner por ahí voy a durar no, va a curar mi kill, si 50 de uno está solo Outer, ya en todo te da una trama, ves bueee el chabón se muestra parece que es malito con el franco hay un enemigo hay un enemigo hay un enemigo hay uno, ahi esta en frente tuyo hay uno en el muro hay uno en el muro de tu derecho hay dos minutos de puno izquierdo hay uno en el muro 50 de otro hay uno en el muro ¿quien lo tomo? del hecho mía no, me ponga así síguelo ahí me voy por abajo me fui por el izquierdo 84 4 esta solo ahi tengo una aca izquierda 4 va esta curando saque la bomba jay salti loco 150 a una no hay pena me la va a curar? no que manera de cuidar estos chabones a ver si muestra el derecho no el tio va a querer ir a la cuidar no toman no toman no toman si cuantas veces te quiere curar mira el otro aca que es loco que es una maquina por dios bueno que manera de curarse esos privitos ah y vos tambien animalito no 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 no